Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. ¿Qué valoración hace la Consejería de Sanidad de la Gestión del Personal Sanitario en estos dos años de legislatura? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, la valoración es que en dos años muy difíciles, probablemente los dos años más difíciles de la gestión sanitaria en nuestro país, el resultado, a la vista de los indicadores, ha sido razonablemente bueno. Y ha sido razonablemente bueno, fundamentalmente, por el impagable esfuerzo de nuestros profesionales. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Bueno, yo esperaba que me contestara la consejera de Sanidad, porque es una pregunta sanitaria, pero como usted es el consejero de todo, pues lógicamente puede contestar sobre todo, ya lo sabemos. En todo caso, a mí me sorprende ese nivel de autocomplacencia, que va también con un nulo nivel de autocrítica. Jamás pensé que diría esto, pero han hecho ustedes bueno al ínclito señor Saez Aguado, seguramente uno de los peores consejeros de Sanidad de esta comunidad autónoma, pero ustedes han conseguido hacerle bueno. ¿Y cómo han conseguido esta tremenda hazaña? Bueno, el primer elemento, ya se lo digo, la autocomplacencia y la nula autocrítica. El segundo elemento, encarnado en la directora general de profesionales, el del despotismo absoluto hacia los representantes sindicales y hacia todos los trabajadores y trabajadoras sanitarios. Llevan dos años en que la consejería de Sanidad se ha convertido en el cortijo de ciudadanos, donde ustedes deciden, donde ustedes ejecutan y donde no escuchan absolutamente nadie. Y el tercer elemento es el del desmantelamiento absoluto de la sanidad, con ese plan para el medio rural que les va a llevar a eliminar absolutamente todo, caiga quien caiga. Y los primeros que van a caer son los profesionales, junto, por supuesto, a los pacientes. En esa eliminación paulatina de la sanidad pública nos encontramos hoy en la eliminación de los derechos laborales del personal y en unas condiciones horribles para ellos. Y la pandemia, efectivamente, han sido dos años muy difíciles. La pandemia ha sido la excusa para todo, para tener a los MIR y a los SEI sobre explotados y luego no darles contratos de estabilización. Ha sido la excusa para pedir sobre humanos esfuerzos al personal sanitario, que luego no se han traducido ni en aumentos salariales, ni en mejores condiciones laborales, ni en estabilización del empleo. Ha sido la excusa para mantener consultorios locales cerrados durante todos estos meses e ir eliminando médicos por la puerta de atrás, porque sí se cierran consultorios y sí se están eliminando médicos. Dejen de mentir aquí y a toda la ciudadanía de Castilla y León. Pero el colofón, el colofón de todo, han sido los equipos de vacunación. Hemos sido una de las primeras comunidades autónomas en llegar al 70% de la vacunación de la población. Pero saben en base a que ha sido a explotar de una manera sin ningún tipo de vergüenza al personal sanitario que estaba en los equipos de vacunación. Y esto la ciudadanía lo tiene que saber, se lo tenemos que contar, que los contratos que les han hecho a los equipos de vacunación son contratos de área. Los más precarios, los más baratos y los que tienen peores condiciones laborales. El personal sanitario en mi provincia, de 140 horas que tenía que trabajar, ha estado trabajando entre 190 y 240 horas en jornadas de explotación extenuantes por toda la provincia, donde un día les decían, oiga, usted mañana a Villarcayo y otro día a Lerma, y otro día al centro de salud donde tiene que cubrir una vacante, porque para eso sirven los contratos de área, para eliminar al personal sanitario y para sobreexplotar al personal sanitario. Y eso han hecho con los equipos de vacunación. Y hoy el 70% de la población de Castilla y León está vacunada en base a explotar a enfermeros y a enfermeras de esta comunidad autónoma. Y se tiene que saber. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bien, bueno, pues sí, voy a intentar hacer un poco de autocrítica. Y voy a empezar haciendo autocrítica, permítame, de una manera generalizada. Mire, la política sanitaria española, y digo la española, y digo en todas las comunidades, y digo en todos los partidos, es una auténtica basura. Una auténtica basura. Y se lo voy a demostrar. Mire, yo voy a decir cómo es la política española. El SAS elimina los consultorios rurales por falta de personal sanitario. Andalucía. Cantabria. Va a ser imposible mantener la red íntegra de consultorios en Cantabria. Cantabria mantiene cerrados la mitad de los consultorios. 126 consultorios rurales siguen cerrados. Extremadura. Denuncia recortes sanitarios. Navarra. Navarra Suma denuncia el recorte del personal básico de la zona de salud. Canarias, tres cuartas partes de lo mismo. Cerrados en Lanzarote no sé cuántos consultarios. El Sindicato Médico de Asturias alerta el cierre de urgencias de primaria. Los médicos asturianos piden cerrar los centros de salud. El PP en un sitio denuncia una cosa. El PSOE en otro sitio denuncia una cosa. Así es toda España. Así es la política sanitaria en toda España. Así somos nosotros. Así somos. Así hacemos política. Mintiendo a la gente. Explotando las situaciones de dificultad. Así estamos haciendo política. Nosotros procuramos hacer la política de una manera diferente. Procuramos reunirnos con los consejeros que tienen los mismos problemas. Procuramos no hacer demagogia. Procuramos atender a nuestros profesionales. Miren, en estos dos años se han firmado acuerdos con la enfermería, con los MIRES. Se han sacado más plazas fijas que nunca en la historia de la comunidad. Más traslados que nunca en la historia de la comunidad. Más que nunca lo dicen los números. Esa es la realidad. ¿Ha habido acuerdos? ¿Ha habido una situación difícil? Claro que sí. ¿Hemos gestionado una pandemia muy difícil? Claro que sí. ¿Han sufrido los profesionales? Más que nadie. ¿Se puede decir públicamente, como se ha dicho aquí y en nuestros consultorios, que a nosotros no nos importa la vida de la gente que lo ha dicho aquí, hoy una diputada? A nosotros. A mí que llevo 28 años de mi vida dedicada a esto. A esa señora que lleva 30 años de su vida dedicada a esto. Mire, voy a hacer un poquito más de autocrítica. Es una puñetera vergüenza, vergüenza nacional, cómo se hace la política sanitaria. Aquí, fuera de aquí y en toda España.